... Bogotano de 33 años Abogado de la Universidad Nacional Especializado en Derecho Constitucional Alcalde Menor de Sumapaz Funcionario de la Presidencia en la Administración Gaviria Creador de un estilo propio de humor político A través primero de Sociedad y luego de Cuac, el noticiero El cual presenta y participa en los libretos Garzón ha demostrado que para hacer humor y entenderlo Hay que estar bien informado Con ustedes, Jaime Garzón No, 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 esto sí Si así es conmigo, ¿cómo será con Carlos Vives? Bueno Bueno, voy a... Propongo que arranquemos con una ubicación más o menos espacial de la realidad Para que ninguno se crea más inteligente que otro, ¿les parece? Es decir, el que no se ría no es que no es bruto o es bruto, no Fresco, seamos naturales Para evitar eso Uno no, uno no, uno no busca los libros Los libros uno se los encuentra Este libro me lo encontré en la oficina de Godofredo Cínico Caspa Abogado prestante, muy conocido por todos ustedes Defensor del estatus quo Y vea lo que dice Es un informe de una tripulación espacial Procedente de la vía Acua Informe telemétrico realizado después de haber hecho un contacto cultural Aterrizaron aquí Observaron la tierra, sus movimientos y sus cosas Y ellos tenían que entregar en su planeta un informe sobre cómo era la tierra Para ver si era posible establecer un contacto intercultural Si este se considera posible o favorable Y el informe que dejaron dice así Hemos llevado a cabo la exploración que se nos encargó Y hemos podido observar de cerca, sin ser observados Gracias a nuestras supersónicas cortinas de humo La superficie entera del planeta tierra y los cambios que tienen lugar en ella Cambios que creemos son debidos a su mayor o menor distancia de la estrella central De la cual recibe luz y calor Después de observaciones repetidas y pruebas Hemos llegado a la conclusión de que sí existe vida vegetal y animal en el planeta tierra Y hay en él una gran variedad de seres vivos que hemos pasado a estudiar con detalle La especie más influyente parece ser la de unos bípedos de piel lisa Que habitan en colonias con una rígida organización Los dichos seres vivos habitan en hormigueros altos de forma generalmente rectangular Con celdas individuales para cada subgrupo o en algunos casos para cada individuo De estas celdas salen todos aproximadamente a la misma hora Y aparecen revestidos de caparazones de diversos colores Aunque todos obedecen a un patrón general que cambia con las estaciones Después entran unas cápsulas de superficie metálica con cuatro ruedas Y se agrupan en líneas apretadas unos detrás de otros a lo largo de canales cuidadosamente trazados Y avanzan lentamente durante largo rato en direcciones contrarias Conducta extraña cuya razón no hemos podido averiguar Esas máquinas producen grandes ruidos y humos que Según nuestras conjeturas basadas en la frecuencia y cantidad de esos humos Parecen ser la atmósfera que necesitan respirar para sobrevivir Y por eso la renuevan constantemente Por lo que toca a los ruidos También parecen una comunicación prevocálica Destinada a mantener el contacto con el grupo Mientras cada individuo está en su propia cápsula Al cabo de un tiempo en el mismo día se invierte el proceso Y las cápsulas vuelven a los hormigueros de donde habían partido Una vez en ellos por lo que hemos observado a través de las ventanas Se acomodan ante una pequeña pantalla que no falta en ninguna celda Y en la que aparecen sombras y luces al mando de un botón Es posible que esa sea la manera que tienen de alimentarse Y por eso no puede pasársela sin ella Un fenómeno extraño que hemos observado Es que con frecuente regularidad se reúnen grandes multitudes de bípedos En unos enormes anfiteatros escalonados Desde donde observan a un reducido número de ellos Que ejecutan rápidos movimientos difíciles de explicar En torno a un objeto generalmente esférico De mayor o menor tamaño Y dan grandes muestras de excitación Mientras dura el extraño rito Quizá esto tiene alguna relación con el ciclo sexual de la especie Pero no hemos podido confirmar esta hipótesis Lo más inexplicable de todo lo observado Es el hecho de que mientras Que hemos comprobado una y otra vez En medio de nuestro más aturdido asombro Y es que los dichos bípedos Se atacan unos a otros sin razón o motivo alguno Que parezca poder justificar la agresión Esto a veces entre individuos A veces entre grupos Y a veces entre clanes enteros Por largos periodos Nada hay en nuestros propios conceptos Que pueda explicar tan absurda conducta Por todas estas razones pues Hemos llegado a la conclusión definitiva De que los bípedos de piel lisa No son seres racionales Que la inteligencia aún no se ha desarrollado En el planeta tierra Que tardará aún muchas edades cosmológicas En aparecer Y que por consiguiente Es inútil hablar de un contacto cultural Con los seres que hoy habitan la tierra Nuestra misión ha terminado Cortado por lo bajito Bueno A mi me toca hablar aquí de que Bueno Me alegra muchísimo El auditorio Decía el profesor El rector de Calo Cuando entró Uy hubiéramos cobrado Pero bueno Más ¿Sabes que lo semestral incluye shows Paulativos? Hasta barato Yo por uno cobro Como lo de cinco semestres de ustedes Y lo que hacemos Me tocó ser así Bueno Me parece que la universidad Es el mejor espacio Que uno tiene en la vida Es la etapa Más rica De la existencia Uno no hace nada Uno madruga Con la angustia De clase de siete Y llega a no hacer nada Pero conoce niñas Conoce niños Define cosas Crece Es muy importante Por ejemplo Estar en primer semestre Segundo Tercero Cuarto Quinto Noveno Décimo Ustedes vieran como se van transformando Sus compañeros Luego uno de primero Estó así como asustado Por la primera parada Ya en segundo Ya los de noveno Ya se ponen corbata Y creen que la vida es verdad Van asumiendo Van asumiendo Si se van Se supone que la universidad Era la universalidad Del conocimiento Hasta que llegaron Los profesores Pero Pero aún Se Se Departen mucho En la universidad ¿Cierto? La universidad es Después uno por la tarde Pasea el tiempo Linde Sin ninguna preocupación Yo volviera Hoy a la universidad Gastaría ese tiempo Ojeando libros En la biblioteca Así que eran Playboys Cosmopolitan ¿Cierto? Penthouse Macho Cualquier cosa Cualquier cosa Aciano No Ni crean Uno después de ojear Un macho queda más deprimido Por eso le toca uno Defenderse a pura lengua Hablando Bueno Retomemos Le ruego el favor Los colombianos Tenemos varias costumbres Cosumbres muy extrañas Por ejemplo Bueno Vamos a decir colombianos Al grupo heterogéneo De personas Que habitan El territorio Llamado Colombia Porque resulta Que en Colombia No hay colombianos Vean Los ricos Se creen ingleses La clase media Se cree gringa Los intelectuales Se creen franceses Y los pobres Se creen mexicanos Así que Más o menos Los que Los que por culpa de Dios El destino La divina providencia Nos tocó habitar Este espacio Nos vamos a llamar Colombianos Cuando diga colombiano Nos referimos a eso Incluyendo todos Los más hijueputas Y nosotros Todos Todo el orden Quiero hacer un reconocimiento Público Antes de seguir A La primera vez Que me asignan Escoltas femeninas Tan lindas Vamos a ver Te las lavo Y eran los tipos Que me topan a mi Bueno Si Decía que los colombianos O sea los seres Que habitaban En Colombia Tenemos varias Costumbres extrañas Pero la primera Guardamos las pilas Viejas en el congelador Eso es una Baila Diz que para que Se vuelvan a cargar Es una Baila Rarísima Segunda Costumbre Asumimos Un pesimismo Que más que pesimismo Es una actitud Incómoda Ante la existencia Yo no he visto Ciudadanos Del mundo Más cómodos Que los colombianos Somos Como dice La ley Del menor esfuerzo Y Eso si Un pesimismo Que a las 8 De la cita Pero para que Llego a las 8 Si nadie va a llegar Entonces nadie Llega a las 8 Y todos Se corren Y tercera Costumbre extraña Que tenemos Los colombianos Aparte de otras Muchas que se nos escapan Es que los colombianos Estamos hablando De un tema Seguimos hablando Del otro Cruzamos por otro Volvemos por otro Seguimos por aquí Y entonces América y Cali Pero no No jodas que América Lo que pasa es que Si hubieran alineado Al pibes Hubiera sido mejor Porque No jodas que En América Pero si en América Que es de los Rodríguez Hermano Y los Rodríguez Dijeron que Y uno después Dice ¿De qué estábamos Hablando? Eso tiene Sus ventajas Eso tiene Sus ventajas Si Eso tiene Sus ventajas Porque por ejemplo Uno conoce Una niña Empieza a decirle Has leído El péndulo De Foucault Me parece que Es muy bueno Porque Y uno termina Comiendo Y reno Sus baquedoras Ellas aplauden ¿Cuántos cuentos Me han echado? Y ellos Hacen lo mismo Uy uno con el mismo Cuento ¿Cómo se termina? Uy si Hay unos Que no fallan ¿No? Unos cuentos Y además De que a mí Que a la niña Les fascina Que no les diga mentiras Es una vida rarísima ¿Por qué tan raro Eso? Yo no sé ¿Cierto? Les fascina Sí Una niña Así ¿Cómo caminas De lindo? Y ella dice ¡Ay! Este es el mío ¡Ay! Es absurdo Bueno Ya estamos hablando De otra vaina Otra vaina Es que me parece Que las mujeres Viven un ciclo eterno Que asciende Y desciende Es como Es un ciclo así Como la dialéctica De Marx Es una vaina así Y es que las niñas Dicen ¡Ay! Tan bellos los hombres ¿No? Tan lindos los hombres ¡Ay! Este hombre mío Es tan lindo Y cuando se dan cuenta Que clase son Uy todos los hombres Son unos huevos Y luego se encuentran Y dicen No, pero fíjate Que este no Y es que es tan lindo Él es tan diferente Me escribe poemas En la servilleta Y me dice Y me dice ¡Mijo de puta! Y me dice ¡Mijo de puta! Eso es lo que yo hago En televisión Le cuento al país Y sus propias desgracias Y el país ¡Ah! No caigan a ver ¿Qué se hace? Y lo vean Lo que está explotando ¡Ah! ¿Dónde está El producto interno brutal? ¿Ya? ¿No se han dado cuenta Que el presidente Nunca se dirige al país Se digiere al país Y usted dice ¡Ah! Bueno Retomemos ¿Sí ven? ¿Sí ven? Saber que el país Está en una profunda crisis Es una redundancia ¿Cierto? Sí Saberlo es una profunda redundancia Yo propongo Que entre todos O sea, ustedes y yo Entre todos Echemos de patras Y busquemos las razones Por las cuales el país Está como está Si lo que pasa Y llegar a decir No, es que Es que lo que pasa Es que Es que No Vamos atrás Vamos atrás Me parece Me parece que El primer pecado Que tenemos Los colombianos Es que no sabemos Manejar la grandeza ¿Cierto? Por lo general No sabemos ¡Ay! Póngale vibrador ¿O es que no tiene Vibradores Yo tengo dos teléfonos Uno con vibrador Y uno con sí Vibrador Y cuando voy manejando Me pongo el de vibrador Y me llamo Y no me contesto Claro Así uno se consuela De que no lo llamen ¿Verdad? Bueno Sigue Sigue Ya estamos Por el lado de la mesa Bueno Seguimos El primer ejemplo De ese año Me parece que Los colombianos No sabemos manejar La grandeza Es decir No sabemos manejar Situaciones de grandeza Ejemplo El de antier Creo que es antier Ayer El día del fútbol ¿O no? Tipos grandes El país Argentina Volcada Sobre ese acontecimiento Y el tipo sonríe Y hace Y la tiró para allá Hay un problema Física de sexto Si ustedes hicieron sexto Que dice ¿Cuánta posibilidad Tiene uno De votar Un penalti Y qué espacio De tiempo Tiene el arquero El arquero Tiene once segundos En recorrer El arco O sea Y uno Sobre veintisiete Posibilidad De votar El penalti O sea Es más jodido Votando Que meterlo Y esa es la condición Que los colombianos No sabemos manejar La grandeza ¿Por qué? Debe ser que no hemos Asumido nuestra propia identidad Volvamos atrás Ejemplo Primer problema grave Es que lo que nos enseñan A los colombianos No tiene que ver Nada con las necesidades Que tenemos Los colombianos ¿De qué le sirve A uno saber Que sustantivo Es la palabra Que como el congreso Agrupa personas Animales De qué Eso contribuye A la convivencia Ciudadana A la pacificación Al memoramiento Del galácter ¿En qué? ¿En qué sirve eso? ¿De qué sirve Saber que A antebajo Cabe con contra D 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 Un silso Sobre y tras Sobre Condiciones Separadas ¿De qué sirve? Eso lo vi yo En el 64 Y ustedes Hace menos de 10 años Me enseñan a lo mismo ¿De qué sirve eso A la convivencia Ciudadana? A mí me parece Que el primer problema Es que uno llega Al colegio Más o menos así ¿Cierto? Así Con la lonchera Mi hermano Le decía Arruchera Porque arruchaba Un huevo De un banano Llegaba así ¿Cierto? Y la profesora Silencio Sentarse Palarse Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Diez Arriba Media web Media web Media web El de mujer Alinear Claro Uno llega a la casa ¿Cómo te fue? Bien mami Y además de eso Además de eso Todas las ciencias Que nos enseñan La ciencia natural En las ciencias sociales En las ciencias La química La física La matemática Todo No son más Que las explicaciones Que se ha querido dar El ser humano Desde que nació Hasta buscar el horizonte Porque el ser humano No sabe ni de donde viene Ni para donde va Ese es el problema Fundamental del ser humano Entonces cada uno Ha dicho No muertico No Nosotros venimos de Dios Dios En su infinita grandeza Y en su inmensa soledad Decidió un día Crear el mundo Y nació el ser humano Y Dios lo tiene todo Y Dios lo dice todo Listo hermano Haga la cola ya Donde están los teocratas Otros dicen No, 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 no Uno antes Fue energía Luego fue átomo Luego fue agua Luego fue renacuajo Luego fue sapo Luego cocodrilo Algunos que se quedan ¿No? Luego fue Cocodrilo Saulo Arboleda Lagarto Y ser humano Listo Haga la cola Donde los cree la evolución Hagan los que dicen Ah, ah Nosotros éramos unidad Dos unidades Tres unidades Y hay una interrelación Entre la Entre la unidad Y los elementos Que la componen Bueno, listo Haga la fila De los pitagóricos Pero a nosotros Los colombianos Los profesores Sin culpa Obviamente sin culpa Los profesores El problema es el sindicato Los profesores Los profesores Le aplican a uno La misma matemática A todo Imagínense la lógica El lenguaje Debería ser como así ¿O no? El lenguaje Es una vaina Póngale movimiento A cada materia Por ejemplo Si uno le pone movimiento A la matemática Es como así ¿O no? ¿Cierto? Exacta Tres por tres, nueve Dos por ocho, dieciséis Siete por cinco, cuarenta y cinco Nueve por siete, sesenta y tres Si uno le pone lógica Al lenguaje Sería como así ¿O no? Todo lo que uno puede decir Con el lenguaje Puede cantar Puede insultar Puede lo que quiere El lenguaje Es un movimiento permanente Y sin embargo A, ante bajo K, B, como Contra, D D, de, 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 de Sigue, le va a volver Uno a todas las materias Así Entonces nos vamos Aislando De lo que uno necesita Y lo que uno es De lo que le enseñan Y lo que uno necesita Ejemplo típico A mí me enseñaron Que testículo o gona, pende de dos filamentos llamados gobernáculos testis y está unido a la próstata por el epididimo o el epileidimo y tiene dos funciones glandulares una endocrina y una exocrina la endocrina es producir testosterona y la exocrina es producir espermatozoide y está revestida de siete capas de afuera hacia adentro que en su orden son escroto, dardo, muscular vascular, epidereal, fibrosa y epiloide y todo el mundo cree que los testículos son unas huevas cuando es una baila fundamental determina todo, determina hasta el tono de la voz ustedes no se acuerdan que a los niños de los coros les cortaban las huevas claro claro o es que ustedes creen que los coros los tenían rápido antes de que crezcan no los eunucos si al ganado todavía le cortan para que se engorde no quiero decir que los gordos son capas no eso es otra discusión claro que los gordos tienen una creencia rarísima los gordos por ejemplo creen que la coca cola dietética flaca y engorda todos los gordos toman dietética y siguen tomando dietética y siguen bueno yo creo que la dietética o la gordura si debe traer es como tristeza ¿o no? si porque tenía uno que poner un espejo en el piso para mirarse el pipí yo voy a decir que me mira todo bueno si ve me estoy yendo por las ramas no, más bien por el tronco no hay una distancia no hay una distancia que se cierre entre la necesidad del colombiano y lo que nos enseña ¿de qué le sirve a uno saber que dirógeno, helio, litio, benilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, aluminio, hierro, cobalto, cobre, cien, estaño, a nadie que va a mandar eso ¿de qué le sirve a uno? que hay 105 elementos químicos ¿de qué sirve? ¿de qué le sirve a uno saber que Laurencio descubrió el Laurencio? que 8 es el número atómico del oxígeno ¿de qué le sirve a uno saber que hay gases nobles y hay gases inflamables? bueno, peor que hay los gases, ¿no? hagan memoria en ese tema de los gases temas un poco procás ofrezco disculpas si alguien se molesta pero a mí sí me gustaría saber cómo es o como dicen los curas cada uno en el corazón va a pensar cada uno va a decirse a propósito de los gases ¿quién no ha hecho con el tendido a la cama así? es un cuestionamiento muy personal, ¿no? más que así le tomo uno así bueno, sigo retomo deberíamos entonces los colombianos emprender una labor de decirnos a nosotros mismos ¿qué es lo que necesitamos? al llegar al espacio de la universidad todo ese rollo era para llegar al espacio de la universidad me parece que la universidad sí permite tener diferentes cosas por ejemplo confluyen niños y niñas egresados de diferentes colegios eso le debe crear a uno diferentes lógicas yo tuve la oportunidad de estudiar en la nacional en la nacional había muchas disciplinas había por ejemplo un par de indígenas paeses de ese tiempo no se conocían tenían falde, caminaban así y eran les decíamos los buellecitos porque andaban en yunta siempre así entonces uno uno que llegó a la universidad con la lógica así así se encontraba con ellos enriquecía su universalidad el conocimiento y ya llegaba a la casa así o no en mi curso había por ejemplo un marihuanero marihuanes le hablaba de que los marihuanes como así ya lo que ellos piensan que van así y creen que tiene una fluidez de voz y de que no ha hablado una fluidez no es claro uno se encuentra con el tipo ¿qué hice yo? aló, aló aló, aló ya, ya, que pena me está grabando mamí, escucho la conferencia de Garzón ese muchacho es muy inteligente oye, una madre fue puta conferencia de guitarra vamos a ti, gracias cuando eviten eso a continuación la conferencia dictada por San Miguel Garzón ¡ah! ¡me puta! bueno, sigo iba en la lógica por ejemplo en mi curso había uy, la lógica de las guiñas por ejemplo la lógica de las guiñas es sí, sí, sí pero no sí, sí, sí pero no y uno ahí o bueno, se va a meter debajo de la ducha un día claro que de pronto llega uno y le dice a uno sí, sí, sí pero ya hay uno y uno le dice puta a todos les dirán lo mismo es que uno no está acostumbrado esta cultura no permite que las niñas se lo pidan a uno ¿no? tan raro ¿sí? ah, sí o sea, yo no he estrenado esa modalidad anoten mis teléfonos eh, sigo y todo esto se debe todo ese sin saber para dónde vamos se debe a que no tenemos un propio reconocimiento de nuestra propia identidad nosotros no sabemos si somos mestizos si somos españoles si somos y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder fíjense cómo estamos extraviados en la realidad cómo es de absurda nuestra lógica en la realidad que cuando un hombre tiene tres novias es el putas y si la niña tiene tres novios es una puta sí, hay una antilógica al orden nosotros nombramos funcionarios públicos funcionario público es para que le funcione al público y terminamos haciéndole venias es decir todos sirviéndole a ellos es un absurdo el país es una gran finca una gran finca en la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía nosotros decidimos qué hacer con este territorio elegimos a un mayordomo entonces nosotros abrimos licitación por decir así a un agregado abrimos una licitación usted sale y uno dice yo estoy seguro que usted me nombran a mi y le dicen a ti vamos a sacar adelante esa gente vamos a hacer acueducto en todo lo que hicimos que bueno entonces el otro dice no no lo que no es nada y nada así que y de pronto ella dice no elija mi amigo y uno elige y resulta que lo nombramos para que la carne para que la vaca diera más carne para que la gallina diera más huevos, para que el petróleo fuera rentable y se roban la gallina, matan los huevos, matan la vaca ¿Dónde está la plata de la telefonía celular? ¿Dónde está la plata que están sacando en Yopal el petróleo, la British Petroleum Commerce? ¿Dónde está esa plata? ¿Qué se hace? ¿Es acaso Yopal un emporio de crecimiento y un municipio? ¿Modelo? Es un centro de putas y traficantes Eso es Yopal ¿Y los colombianos aquí? Porque no asumimos esto Porque como esto no es mío, no hay una cultura de la propiedad Uno baja el vidrio y tira el papel porque como esto no es mío Entonces uno les dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo Y dicen, no, es que no hay líderes ¿Ustedes qué están esperando? Que el gallina le diga Ahora les voy a arreglar Y dice, sí, 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 sí De hoy en adelante nadie roba Y yo, sí, sí, sí De hoy en adelante nadie tira basura como mi papi Eso estamos esperando ¿Estamos esperando los colombianos? Que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país Nadie va a venir a salvárselo, nadie Nadie Porque el problema los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva Tenemos una posición cómoda e individual Ante la vida Cómoda El problema soy yo, me salvo yo y el resto gente Ah, pero ¿cómo se hace? Hermano, empiece a ser cívico, mínimamente cívico En estas ciudades Como Cali, como Medellín, son ciudades donde hay mucho afecto por la ciudad Y se nota más lo cívico ¿Ve? Por lo menos ustedes tienen identidades de no pise la cebra, no se amugre con Cali Eh, no se apía a los Rodríguez Esas cositas colectivas ¿Cierto? Eso ¿Cierto? Tenga amistades, traquetas, pero ocultelo Invierta el narcotráfico Bueno, sí Esas cositas colectivas No, no, eso es invento mío ¿Quién dijo que los Rodríguez son de aquí? No ¿Quién dijo? No, no, no ¿Quién dijo que aquí la gente rica aquí se ha hecho plata en eso? No ¿Quién dijo? No, 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 no O sea, aquí todo es divinamente Toto Toto Al Cacelsen no le vende a drogas la rebaja No, no, no ¿Quién dijo? Eso no Y luego la rebaja es una institución muy histeria Es de sus empleados, cooperativizados Sí, 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 claro Entonces, ¿por qué los señores cargan aquí y se escoltan? No, 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 porque soy muy importantísimo No, 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 no Es invento mío Aquí escribió un artículo de un señor que se llama Periódico El País Se llama, venga, la idea Bueno ¿Qué? Pues el chilí Y me pegó el insultado Que yo me inventaba esto Que yo venía aquí de partida con los narcos Y me llevaba a millonadas de plata Y entonces los industriales de esos gentes de bien divinamente De tierra caliente me llamaron Y sí, usted Entonces dije, no, pues mírense al espejo Yo no he hecho nada Yo no me invento nada Mírense al espejo ¿Dónde en cualquier país de la pobreza nuestra Hay una vitrina donde haya Diez porches a ciento cincuenta aviones cabados? No ¿Dónde no caben los aviones privados? No, no, no me invento yo Sí, a eso se ha ido el teatro ¿Por qué no esa misma energía que hemos emprendido En guardar silencio contra eso No organizamos actividades? Ejemplo, ¿por qué la universidad No se produce en vainas de la alcaldía? ¿Por qué la calle ¿Cómo se llama por la que nos vinimos? Que parece de Bogotá La autopista ¿Por qué está lleno de huecos? ¿Por qué? ¿Por qué no hay una Donde le exijan al alcalde Que en vez de utilizar los medios de comunicación Para recuperar el carro La mamá utilice la plata Para meterle al alto pavimento ¿Por qué? ¿Por qué en vez de gastar viáticos Hoy se fue para España y para Francia? Es que a buscar plata para otro aeropuerto ¿Necesita caer a otro aeropuerto? Necesita el bienestar general ¿Por qué la universidad no asume eso? ¿Por qué la participación de los jóvenes Se limita a Andrés, Andrés Ernesto, Ernesto Y uno le pregunta ¿Por qué Andrés? Ay, porque es más lindo Y uno lo elige y ya Ya, se acabó mi actividad política Pero si la tía es un compromiso de todos El bienestar general es un compromiso de todos El ejemplo parece un poco odioso Pero si usted le regalan un perrito Entonces uno cuida a su perrito Y le hace fifi El perrito así Camina detrás Todo lindo Y se me hace Tan lindo fifi Y duerme con uno de almoada Pues resulta que el fifi crece Y lo saca a un hermano Chiste ¿Quién lo educó? ¿Quién lo hizo? Hay que esperar un líder canino Que ella diga Yo la que no espero Eso estamos esperando los colombianos No, 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 ni llegué ¿Quién? Y si seguimos así Nos hemos enfrascado Esos Esos De la clase esa Que creen que nosotros Tenemos que seguirle rindiendo tributos Así como nuestros antepasados En día le rindieron tributos A los españoles Porque llegaron acorazados Y el caballo Le dijeron así Uy Llegó el que era Entonces nosotros Seguimos rindiendo ¿Es posible Que la solución De la crisis nacional Venga de allá mismo De los que la han provocado? ¿Es posible? No, es que no hay líderes ¿Cómo que no hay líderes? Si somos más de 30 millones Contra esa franja pequeña Es una franja muy pequeña Que se ha apoderado De los medios de comunicación Se ha apoderado De todas las cosas Vean Nos dieron ejemplo Los ecuatorianos Que se suponen Que son más brutos Que nosotros Y tumbaron al tipo Y no le demostraron nada No le demostraron Que tenía narcotráfico En su chequera Ni que era empleado De los Rodríguez Nada de eso le demostraron Que es muy payaso No le hicieron exámenes Eso sí Una prueba de locura Nada Lo votaron Y nosotros Los colosos del norte Chupen ahí Parece que no hay No hay sociedad civil Porque no nos hemos dado Desde la universidad A organizar Centros de estudio Organizar grupos de estudio Inquietarnos por el problema Yo no sé cuántos Aquí habrán hecho uso De la tutela La tutela Es una vaina Peleadísima Un instrumento En el cual Cada ciudadano Tiene derecho A pelear Contra ese estado Los colombianos Deberíamos mirar El estado así Y lo tenemos que mirar Es así Por favor Me instala teléfono En mi casa Eso es una obligación De sus impuestos De los impuestos De sus papás Sale la plata Para que el tipo Tenga carro Automóvil Escolta Seguridad Y Sueldo Para que me instale El teléfono No es Ay ve un favor Concedal A ver si Yo le conseguí unos boticos Y se me almova Y me Tenemos el orden Al revés El orden está establecido Al revés Porque nos hemos comido Como no sabemos Quienes somos Nos comemos las ideas De los medios Y terminamos Haciendo una campaña Política basada En coloretes Canas Maquillaje Y todo eso Sin saber en el fondo Cuál es la campaña De cada uno Que propone cada uno Ejemplo Colombia era una tienda Una tienda grande Donde solo se veían Renault Fiat Cierto Y uno que otro La gente de bien De tierra caliente Los señores De esa burguesía Fueron pide Bueno Una le corrompía La otra Y esos nuevos ricos Traían sus carros Ostentosos Entonces Gaviria llega Y dice Mueve tico Lo que hay que hacer Es abrir Y ya estoy ¡Jua! Lombó la tienda Y abrió un supermercado De rango Como no teníamos Que exhibir Pues vieron los gringos Y pusieron estantes Y pusieron toda clase Y hay carros De un millón De dos De cinco De diez De cien De dos De cien De cien Lo que quiera Se llenó Las ciudades De carros ¿En qué hemos avanzado Los colombianos En industria Para eso? ¿En qué propuesta Ha hecho la facultad De comunicación social A nivel de convivencia Ciudadana en CAC? Como esto no es mío Esto no me pertenece Esto no tiene nada Que ver conmigo Entonces No asumimos Que esta actividad Y que todas las actividades Que uno tiene que desarrollar Tienen que ir encaminadas Al colectivo A la realidad colectiva Porque en este país El Estado Existe o no existe Ejemplo Existe para colarle Un impuestos IVA Valorización Pero no existe Para darle Seguridad social Empleo Seguro social Seguro médico Nada Ahí no existe El Estado Los alemanes Pelean contra los africanos Y se han creado Esos grupos gigantes De calvos Que le cascan A los negros Y es porque A los alemanes Les quitan El 40% Del sueldo Y lo invierten En salud Carreteras Y bienestar Y llegan los negros O los blancos O los amarillos O los colombianos Y empezamos A disfrutar De eso Sin Haber aportado nada Pero aquí El problema Es que le siguen A uno quitando La misma cantidad Y no ve nada La calle rota Que el alcalde En Europa Entonces hay que asumir A mí me parece Que esto es muy importante Ustedes asuman Si nos seguimos Enfrascando En las discusiones Que nos propone La clase esa Ahora la discusión Al principio El gobierno Fue si si sabía O no sabía Se polarizaron Las familias Se dividieron Los noticieros Se dividieron Los periodos Si sabía O no sabía Entonces El insulto Era samperista Gavirista Su madre La suya Y ellos Allá así Después siguió La discusión Me imagino Que la gente Trata de ser Serpista Samperista Gavirista La suya Y ser Vaya En el 2002 Empezaron Noemista Samperista Gavirista Y el santo Fimio Botero Después era Entonces En el 2006 Quico Ecero La presidenta De la república Samperista Y nosotros Enfrascamos En esta discusión Ahora Que a la crisis Del país Hay que agradecer Al ciudadano Samper Porque no tiene Divinidad Al ciudadano Hay que agradecerle Muchas cosas Ejemplo Hay que agradecerle El fortalecimiento A la fiscalía La fiscalía Ha crecido Gracias a Pues a que este tipo En últimas Así sea sus espaldas Contra su voluntad O no Pero lo ha permitido Bueno Ejemplo ¿Quién no sabía Que Kiko Becerra Era íntimo Y dolor rodízico Padre ¿Quién no sabía Que el caso Si uno sobrevolaba Yendo para Gordona Se daba cuenta ¿Quién no sabía Y el fiscal Lo impuso en la tarde Bueno Hay que agradecer Hay que agradecerle Cosas como Haber destapado La clase de corrompido Que resultó ser Fernandito Botel No pensaba Que era un tipo Yupi Divino De familia Bien Bien Delegante Y etc Y resultó Y resultó Napol Y además Nuevón Porque allá Esto es por eso Porque Sí Porque utilizó La lógica Sí 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 Pero no Y lo metieron allá ¿Quién iba a pensar Que el señor Horacio Serpa Después de ser un líder De izquierda Un socialdemócrata Resultara ser un mandadero De los Rodríguez Bueno Y se impuso Esa nueva clase social Que es La narcopolítica Que eso ya lo sabe Ustedes deben tener 20 años Menos de 20 años Y ya Dejeron que ser Desde niños Con esa alianza Nosotros antes Pensábamos todavía En la esperanza De que Entre la Entre la política De narcotráfico Hubieron a distancia Pero aquí se demostró ya Con este presidente Se demostró mucho más Ahora el argumento De él El argumento De ese presidente Es Pero yo ¿Por qué voy a ser Corrompido? Si no me pusieron Aquí los Rodríguez Y a otros Los ha puesto El grupo Santo Domingo ¿Qué diferencia O qué diferencia Hay Y tú no dices No es que El presidente Recibió 6 millones De dólares Para su campaña Compró los votos Y se hizo presidente Se lo compró Antes Andrés Que renuncie Que renuncie Sí Que renuncie Que renuncie Listo Y su íntimo amigo Financiador De su campaña Harry Vega Resultó lavador De dólares Entonces ¿Dónde establece Una la diferencia? ¿Es que este Si sabía Y este no sabía? ¿O es que este judío Hoy es más elegante Que los Rodríguez Que eran robadores de cargos? La misma vaina Esa franja Está corrompida Y mientras nosotros Estemos quietos Respecto a la reacción De esa clase Pues van a seguir allá Van a seguir Haciendo lo que quieren Distribuyendo la plata Como quieren Distribuyendo los contratos Como quieren Distribuyendo nuestro bienestar Como ellos quieren Y nosotros de brazos cruzados Sin hacer ninguna propuesta Yo creo Yo no estoy invitando Que nos alcemos en armas Y estoy diciendo Que nos vayamos Para el monte Nada de eso Lo que estoy diciendo Es que si ustedes No reaccionan Por ejemplo A nivel de las elecciones Del 98 Y hacen uso del voto Vuelven y nos imponen Otro tipo Hay que preguntarse Para que hacemos campañas Si hay que hablar Es que don Miguel Rodríguez A ver que ha pensado Para el 98 Si Para que hablar Con intermediarios Hablemos con el duro De una vez Bueno Decirle a Carlos Alonso Lucio Oye Pregúntele a su jefe Que manda decir Pero no Pero nosotros Seguimos así En este absoluto Cruce de brazos Yo quiero Que a nivel Como de moraleja En este espacio No se si ese es el tema Me han invitado a hablar Pero en ese espacio De la moraleja Que lo único Que les queda a ustedes Son dos cosas Primera Que si no reaccionamos Ustedes jóvenes Y asumen el control De su propio país Con los elementos Que les da la constitución Por ejemplo El voto Si no hacen uso De eso Para bien Cerremos y vámonos Sigamos mirando allá Al país Y nosotros Mirando para otra parte Y segundo Yo tuve una experiencia Con los indígenas Que fue traducir La constitución A lenguas indígenas Y con la comunidad Huayú Que es una comunidad Brava De la alta Guajira Muy conocida Por traquetear Siempre Por intercambiar Cosas La palabra Traquetear Viene de trocar Después se confundió Con el traqueteo De las ametralladoras Que inicialmente Era trocar Esa Esa Me tocó traducirla Con ellos Era la experiencia De ellos se reunían Uno iba Con un traductor Y un abogado De ellos Y les decía Nosotros tenemos Una constitución El traductor decía Los blagas De chileca De la fila 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 Y ellos ahí Dicieron Y uno les decía ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Y ellos le devolvían El artículo 11 Para nuestra constitución Para vergüenza Nuestra constitución Dice Artículo 11 Nadie podrá ser sometido A pena cruel Trato inhumano O desaparición forzada Imagínense esa Imagínense Que en una constitución De un país Diga eso Es algo así Como si uno Llegó a una casa De visita Y dice Por favor No se suene Con el mantel Y uno dice No, pues los que viven Aquí son unas bellezas Bueno Entonces Dice Nadie podrá ser sometido A pena cruel Trato inhumano O desaparición forzada ¿Sabe qué tradujeron Los indígenas? Pedazo 10 2 Nadie podrá llevar Por encima De su corazón A nadie Ni hacerle mal En su persona Aunque piense Y diga diferente Listo Con ese artículo Con ese Que nos aprendamos Nadie podrá llevar Por encima De su corazón A nadie Ni hacerle mal En su persona Aunque piense Y diga diferente Con ese artículo Que nos aprendamos Salvamos este país Por lo menos Sus hijos Van a tener un país Mínimamente Más agradable Eso es lo que les quería decir Muchas gracias A dos cosas Una O para justificar La niña Si quieren hacer una ronda De preguntas Yo pregunto ¿Ustedes contestan? Y otra Hay un estudio De Economist De esa revista Inteligentísima Que dice Que en las conferencias Donde la gente lee El conferencista lee Entre el 20 y el 25% De las personas Ponen atención De 5 a 10 minutos Y cuando uno habla Y cuando uno habla Ese mismo porcentaje O un poco más alto Pone atención Como entre los 15 Y los 22 minutos Y dice que después De eso La gente decide De ver al otro allá Uno ahí está pensando Primero en lo que Tiene que hacer En eso es lo que se va El 30% En lo que Tengo que pagar Les sirve la luz Tengo que estudiar Para el parcial Y el otro 70% Se dedica A tener sueños eróticos Espero que hayan Disfrutado De sus sueños eróticos Y que por lo menos Me hayan llevado En uno Listo Hacemos una ronda De preguntas y respuestas O si quieren Vamos a comenzar ya Ah el decano Me dijo Que les dijera Que tienen la tarde libre Bueno Una niña Una niña que hable Usted quiere hablar niña No Usted No No que no sea profesor Bueno Una niña Un gay Aquí lo señalan todavía Bueno Un hombre Yo no sé Yo no lo veo La tarea es muy larga La pregunta de él Es que después De esta Maderidad De esa clase Corrumpida Que dirige ¿Dónde están Tanas? Entonces Ahora respondo yo No Yo no sé Otra pregunta No mentira No lo quiero decir Es que Es curioso Vean Los bogotanos Todos se rebelaron Contra la clase Política Tradicional Y eligieron Un alcalde Diferente Un tipo Que se había bajado Los pantalones Y mostrado la cola Ese tipo es diferente Tráiganlo Y ahora todos Ah ese mal Tan diferente Ah ese mal En cambio Los otros alcaldes Se impavimentaban Y llenaban de cemento Y hacían pues Diez semana Así estamos Entonces yo no creo Que Yo no creo Que eso sea posible El otro lío Es que no está muy bien Con los medios De comunicación Usted sabe que En este país Nos venden todo A uno le venden Le meten por la boca Por el estómago Por el televisor La valla Noemí es interesante La vota Noemí Noemí es lo mejor Y uno Ay debe ser Y vota ¿Cierto? Álvaro Uribe Es lo mejor Álvaro Álvaro Uribe Es peligrosísimo Pero como eso Entonces no está bien Con los medios Entonces me van a decir No pero es que Se han tardado Pero es que En ese caso Se ha sido un elefante Y no ha hecho obras Porque que este país Entiende que el desarrollo Es cemento Es decir Cuando todo sea cemento Los gringos Y los europeos Vienen aquí Se bajan Y dicen Uy verde Uy chévere Y uno le dice Camino lleva a tierra caliente ¿Cómo? Tierra caliente ahora mismo No tiene que esperar Junio No Marica Camine Y uno le dice ¿Usted no ha probado esto? No me lo vea Uy Y uno le dice ¿Cómo está? No muy bajado Uy Me da esto No me lo vea Y el marica Uy Qué sobra Y uno aquí no Está en lo verde Porque hay mucho verde Entonces Pavimento para hacer Grandes vías Como en Estados Unidos Así grandes vías Ocho carriles Yo estuve en India Ahora a principio del año Del 26 de diciembre Al 26 de enero Y llegué ahí Y los indios hermano Viven El carro Más verraco Que hay en la India Es un Es un Opel 65 Ese es el Ferrari De allá Las vías son Me voy a chucitar El aeropuerto Este es el Elegantísimo Frente al aeropuerto Esto es una suite El aeropuerto Es Haga De cuenta Expreso Palmira Hace 20 años Eso Así es Entonces yo Le decía a los negros A los indios Hermano Pero de ustedes ¿Qué? Y el hermano Dice No ¿Para qué queremos Ocho vías Hermanos Si nos agredimos? ¿Para qué? ¿Para qué Carros a toda velocidad ¿Para agredimos? ¿Para qué? Nosotros vivimos aquí Hermano Suave El orgullo El hermano Decía Venga Le muestra Una de acá Verranquísima Vea Un telar Del siglo XII Y uno esperando ¡Uy! Un computador Que habla solo Eso es la vida ¿Más? No Es suave Además es aterrador No se agrede Y manejan así No se agrede Ahí la explicación Un tipo Nos dio la explicación Decía Aquí nadie come carne Y nadie toma vino Y el vino y la carne A esta altura Del trópico Calienta la sangre Y por eso la gente Se agrede por ahí En sus países Pero yo dije No, pero el argentino Se agrede No, es que el argentino Es más abajo Ay, no es aterradora Tiene una lógica diferente Una lógica de convivencia Además los valores Son lo contrario Yo les dije Llévenos al colegio Más de rato Al Bermans De aquí ¿El Bermans Todavía es un verraco? ¿No? Bueno, al distrital No, en Bogotá El más verraco Es el gimnasio moderno Imagínense Ya ya ha regresado San Pedro Bueno, pero ya El más verraco Donde se forman Los hijos De los ricos De los ricos De los ricos Hermano En chancleta Los males Y envueltos En una sábana Que da como cinco vueltas El más verraco Tiene que ser El más humilde Les dijo Andy Y ahí lo jodió Además hay un debate Buenísimo Hay dos religiones La religión que es El hinduismo Ojo con eso El que nace en la India No es hindú Es indio El hinduista Es el que practica La religión hindú Es como si el que nace En Colombia Fuera cristiano El hinduismo Es una religión Hay los hinduistas Y los musulmanos Los hinduistas Tienen tres dioses Y tres mil quinientos Semidioses Para todos Para ser el amor Parado hay un dioso Centavo Todos tienen dioses Para todos Hacer popó Para todos Y los otros dicen Ah, ah, hay un dios Hay un solo dios Que es Allah Lo predicó Mahoma En la Meca Entonces los manes Estaban en ese debate Y resulta que cuando Le dieron un palazo A Gandhi Y PAM Lo mataron El man dijo Ay Dios Dice algún mierdero Si ven Si ven que hay un dios Si ven Y los otros Ya no se acuerdan Lo dijo con H Ay Dios Y ahí está En el cebollo Uno dice No El dijo Ay Dios Sin H Como Ay mi puta Y los otros dijo No Ay Dios Está ahí uno Lo paz Y ahí está En ese debate Pero bueno Volvamos El rollo es Que los tipos Miren Paz Porque ellos No entienden Que la labor De Antanas Es una labor Más educativa Que constructiva Respondí Es de niñas 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 Bueno Aparte de De hacer humor Político Que hace No si es humor Humor político Que hago crítica Política Eso mismo Igual no Que Me faltó Me faltó La última cualidad Que tenemos Los colombianos Siguiente señorita Ya le atienden En Estados Unidos En Estados Unidos Todo el mundo Tiene un espacio De respeto al otro La vaina Porque resulta Que en una escuela Una escuela Yo fui a una escuela Al sur de Gringolandia Les ponen a los niños Alrededor del pupitre A 20 centímetros Una vaina Como un esparadrapo Y yo dije Y eso para qué Dicieron Ese es el espacio Del niño Que cada niño Tiene un espacio Suyo Desde chiquito Crece con su espacio Y él puede hacer En su espacio Lo que quiera Al punto de que Uno pasa Por una callezada Hablando dos Y los interrumpe Quiere decir Uy perdón Escúdame Porque me metí En su espacio Las colas El señor El señor va aquí Y uno va aquí Aquí es uno De trañón Bueno a veces Uno se goza Las colas Pero a veces Y eso es porque Los colombianos No respetamos No le metemos En el rancho A todo el mundo Vea la pobre Se para allá Hace una pregunta Y dice Respetemos hermano Respetemos Pongan esa tarea Por lo menos Hasta el lunes Respetemos Respetemos No lo respetemos El inteligente Es directo Es ser inteligentísimo El menos Es directo Es ser inteligente El bobo Es directo Dijemos Cada uno sea usted Que cada uno sea Que cada uno sea Pero no lo podemos Todos igual a mi No Ah no es igual a mi Que cada uno sea Yo creo que Eso lo ha reivindicado Por ejemplo Pacheco Y yo un poco En televisión Era el derecho A que los feos Saliéramos en televisión Solo salían divinas Blotas Pero divinas Como dice Alá Que a los hombres Nos gustan mucho Las piernas Es porque lo primero Que vimos al nacer Fue piernas Es que por eso Nos gustan mucho Pero en resumen Es eso Respetemos Respetemos ese espacio Nadie puede llevar Por encima de su corazón A nadie Ni hacerle mal En su persona Aunque piense Y diga diferente Eso se llama Respeto Con que respetemos Listo Asumamos que no Así como no va a haber pilo No va a haber hueón Asumamos el hueón Listo Chéver Sol hueón Ah que a usted lo pasa Todo el mundo Si No importa Ah que a usted se le cuela Todo el mundo Si Y Pero aquí tengo un día Ah yo si me voy a bajar Y entonces dejemos un país así No bajemos el tono Sigan comiendo carne Sigan tomando vino Pero bajemos el tono Respetemos Respetemos el espacio del otro Se le coló No importa Sigan Habrá dentro de 19 generaciones De alguien que diga Eh que pena Me le colé Bueno Pero arranquemos la generación 1 Pero si esta no es la 1 Todavía no Bueno señorita Ahora tiene que echarme A la le abrió un espacio Para que hablara Bueno Aparte de hacer crítica política Que hace Garzón Por el país Por ahora Hablamos a nosotros Y que su tono más Porchadora de las preguntas Ah Vea Ahí si No oportunista Ahí si Antes lo vi concentrado Porque ya hizo como así Y Pues era eso Por lo que hizo así No Alan No sé Es que no me queda tiempo Para más Ah Ella pregunta Que si quieres Que si quiero salir con ella Y tener un romance Y un hijo No Ella pregunta Que Vea Por ejemplo Respetemos el espacio Que no contaminen con cigarrillo Si El man dijo Ok Chévere Vea Una de tu y respeto Ok No voy a contar Un ejemplo ya Vea Uno Usted no sabe No Ella pregunta Que aparte Va a ser Humor político Que hago Por el país No yo no sé Yo creo que En medio de todo lo que uno dice Algo queda Cierto Algo queda Y de todos los chistes Que dijo De todas las cosas Que uno se acuerda Algo queda Que la hueva es muy importante Bueno Que cuando uno le digan huevo Uno hace Cierto Porque entiendan la definición Que Dios son Los huevos son importantísimos Ah Si es una huevo Quítese una A ver Si es que la desprecia Le sobran Quítesela No Yo creo que En medio de todo eso Que uno hace Hay alguna cosita Que de algún Como cuando uno cuela Así el jugo En la coladerita Queda alguna vaina Y el jugo queda algo En esa vaina De la imitación Por ejemplo Hay quien Quien solo entiende La imitación Quien entiende La imitación De lo que se dice Quien entiende La imitación De lo que se dice Y lo que queda Hay muchos niveles Cierto Pero yo Pero vean Por ejemplo Como será la generación De los niños De ahora educados Con Cuac Si yo quedé así Con yo y tú Los tres chiflados Cierto Ustedes por ejemplo Están creciendo En una generación Mucho más contestataria A nosotros Una vez Fanny Miquel dijo En televisión Ay Es que el señor Va a interpretar Un serrucho Como en el congreso Y tal La vetaron Ya uno sabe Le dice al presidente Yo soy un colombiano La de los Rodríguez No pasa nada Les quitan el noticiero Pero no pasa nada No pero yo si creo Que se abre un espacio Se abre un espacio ¿Alguien más? A ver atrás Usted Si niña Uy Ay Que se vea Las ONG Eran una buena forma De trabajar Con la comunidad Pero hoy en día Las ONG Están institucionalizando Todo el trabajo Que se hace Aquí con la comunidad ¿Cómo es de pronto Que la comunidad Pueda tomar parte Si desde eso Pero mi comunidad Ya lo que hace Es política Si Ella pregunta Que las ONG ONG Es el punto erótico De las mujeres ¿No? ONG Es el punto erótico De las mamiertas No mentiras Las ONG Son organizaciones No gubernamentales Que tenían la ventaja De que como no estaban Dentro del estado Tenían un nivel De independencia política Es decir Las vainas De derechos humanos Casi todas Son fuera del estado De lo contrario Les tocaba decir lo mismo Pues los noticieros Ya son todos del estado ¿No? El presidente Iba llegando a Cartagena A Barranquilla ayer O antier ¿Cierto? Iba con su pava Una pava Pava es como una mala suerte ¿No? No me refiero A la señora Yaqui Y bueno Con su mala suerte Llegó Y salió una marea De cuando iba llegando El piloto sobrevoló Era una acción intrépida Y ya los noticieros Dicen que eran 20 kilos De dinamita Y que abrió Un boquete De un metro Por tres de fondo Nadie ha visto La dinamita Ni el boquete Pero eso es el ejemplo De que todo se ha vuelto Institucional Yo creo que el problema De las ONG Es la financiación Es quien financia Los alemanes verdes Creo que financian En Bogotá Una una que se llama Fundación Fiedrich Eber Que es Fescol Que aquí hay una sede En Cali Que tiene unos niveles De independencia El lío es ese Es que si a uno Le dan plata en la casa Porque le toca salir a la calle A ver que se la da Y no se la dan en la calle Y toca devolverse para la casa Y en eso terminaron las La independencia Tiene un valor Y el valor es someterse a A uno A uno Y imagínese yo Que no soy independiente Que me burlo lo más Y eso a la calle A uno lo llama cada rato Y le mandan decir Y todo No sabemos donde vive Le vamos a cortar la lengua Todo es todos los días Eso es pandiano Eso le transforma a uno la vida Yo por ejemplo Ahora me cambio de caldocillos Y me digas todos los días Si porque que tal Un cadáver ahí cargando ¿Cierto? Que me reconozca No me da miedo Porque ¿Quién tiene los dientes así? Nadie Eso sí Y uno se cambia la vida Entonces uno todos los días Se prepara para morirse Que quede bien elegante ¿Cierto? Que uno lo coja así Que ya avise a la fiscalía Que una cosita de oro Que tengo aquí Se la devuelvan a mi mamá No la van a robar Y me dice la legal Tengo unos zapatos quemados Porque si se los roban Pues qué carajo Pero quiero decir Que la independencia Tiene un valor Independencia De tipos independientes Que denuncian a los militares Porque los derechos humanos Eso es terrible Si uno nomás Se burla de ellos Con el gerando de central Y así nomás Llaman a decir Oiga O la gente decente Que ahora trasladó Sus oficinas A la picota Mandan cada rato Cada rato Van a decir Que si es que Veo No te abesas A todos los nombres O qué Bueno Niña Yo creo que eso fue Como una forma De manifestarse De esperar tanto tiempo De patrimonio En un país Donde todos Han venido abajo Que se presentara Ese paro Y que de verdad Continúe Hasta que se encuentre De alguna solución Si Me parece que los Ella pregunta Cómo me parece el paro Ella pregunta Cómo me parece el paro Y yo le digo Que bien O qué No Toda expresión pacífica Además lo curioso ¿Qué se hizo? Además lo curioso Lo curioso es que Los periódicos dicen Que el paro Fracasó Porque no hubo muertos No hubo muertos No hermanos Estamos avanzando Ya salimos a protestar Pacíficamente Ya no rompemos Los vidrios a gente Pero salimos a protestar Ellos quieren anular El paro Porque no hubo muertos No hubo heridos No hubo bus quemados No hubo guerrillero detenido Entonces Para mí me parece Esa vaina Es un principio fundamental De la conciencia ciudadana Yo he estado una vez En En Madrid Y resulta que El obispo de Madrid Se le ocurrió decir En Que Los homosexuales Deberían vivir en una isla Ustedes vieran La mano de gente Que salió por la castellana La castellana es una avenida Hagan de cuenta La avenida del río Pero bonita Y Todo el mundo salió Salió Felipe González De gancho de Aznar Y ellos que se odian Políticamente Aznar es como parecido a Andrés ¿No? Debe ser el rebuste Y salieron a protestar Porque era Cerrar un espacio De tolerancia A otra persona Y vieron el debate En Barranquilla Por ejemplo Si los gays Podían salir o no Imagínese Como si ser gay Le quitara Algunos elementos Del cerebro Antes le aporta Donde uno Debe tener Una visión diferente Una cosa es penetrar Antes de ser penetrado Le debe cambiar A uno el caminado ¿Cierto? Debe tener varios Imagínelo poder decir Uy papito Uy mamacita Imagínese Eso está como de moda ahora ¿No? Ser luterano Es por el útero y por el ano Bueno Ya me tengo que ir 100 preguntas más Si ahora hablabas de que De todo lo que de pronto Se habla en televisión Algo queda De pronto Todo lo que tú haces Algo queda En las últimas ediciones En la última edición De cromo Salió Voy a ser presidente Ahí se hace Algo de fondo No, no, no Yo no puse ese titular Yo creo que para uno Hacer crítica política Ah Es que él dice Que yo reúno Todas las cualidades Para ser presidente Que no me lanza Entonces yo le digo Que le agradezco mucho No, él dice Que en cromo Salió Entonces hay dos pecados Primero Nunca le crean A las revistas Nunca Yo tengo sospechas De cuatro ¿Cierto? ¿Cuál debe decir La verdad? Pedacito ¿Cierto? Si, ahí se deja decir Yo a veces veo cuatro Y digo Uy, esos padres Como es que no los matan Es que aquí había Unas instituciones Por ejemplo El presidente López Era una institución Intocable El presidente Mastral Y esos tipos salen Y pasan y dicen A mis sobrinos Lo echaron a la cárcel Con la voz de dólares Pero es una pena tonta Es una pena de cinco años Y uno ahí Y esa idea ya se volvió Como uno Ustedes por eso digo Nacieron en una vaina Irreverentísima ¿Cuándo en este país Se podía uno Ir a burlarse El presidente? Lo que pasa es que El presidente Gaviria Habló de apertura Y de democracia Y le tocó Comerse su propio cuento Porque además ¿Qué hacía? Pero lo que quiero decir yo Es que Es que Para uno hacer crítica Lejos de los intereses Del poder Tiene que tener un desprecio Por el poder Es decir Si a uno le interesa ese bafle No puede hablarle mal Al dueño del bafle ¿Cierto? Porque el hermano Uy que habla tan asqueroso Uy no El tipo me lo regala No, no dice que no le gusta Así tiene que ser uno Con el poder Si no dice Ustedes son unos corrompidos Vengase a Ah bueno Esos son los medios De comunicación El QAP SMI Todos los cielos Que les toca cambiar la posición Porque les quitan el espacio Y los dejan sin comer Entonces por eso antes Ah San Perro No, claro Pero si yo te veo Resultado bueno Listo Niñas 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 De atrás no hay ni una niña Una niña que quiera hablar atrás A ver Niña No, no defiendas Se pares A prontes A prontes Que no hablan con ellos Que no hablan con ellos ¿Qué hubo? Niña A ver Usted Luego la que se está chupando sola ya Usted Listo Es el turno señorita A cual ¿Qué hubo? El 100% de las personas Corrección amable Corrección amable 100% Bueno 100% En televisión Todo el día Todo el tiempo ¿Por qué novelas todo el día? ¿Por qué no hay de pronto Allá en la programadora No educan a la gente Con programas Que desarrollen La lista de editoras Sí Sí Muy bien Ella dice que por qué novelas Permanente Hay de 24 horas De novelas de televisión Que por qué en las programadoras No por el programa Se piensen Imagínense que por ejemplo Nuestro programa Requiere más o menos De unos niveles de información ¿Cierto? Requiere de leer periódico De estar inquieto Y nosotros tenemos Más o menos Bien que nos vaya 15 puntos de rey Y el enfrentado Que son caídas De niños y niños Azotando Y se caen Y se caen Y se caen Y se caen Tiene 45 Porque el otro No requiere ninguna Manera de pensar No hay que pensar nada Hay que educarse En la burla Ahora Mi tía iba a contratar A una muchacha A una señora Que le ayudara en la casa Y le dijo ¿Usted cuánto me cobra? Y ella le dijo ¿Con pienso o sin pienso? Entonces yo ¿Cómo así? Dijo sí Si me toca pensar Que hago de almuerzo Le cobro más Entonces así parece Que es el país Muy cómodo Sin pienso Como una novela Y siempre es lo mismo ¿Cierto? Creo que de las novelas No han escrito nada más De los cuernos De una que se los lima Con el otro Que se los come con el otro Que no sé qué Pero el otro Pero el otro Pero el otro También con la otra Y siempre es lo mismo Siempre es un círculo El turno suyo Ah no La del sol Sí Tú No de a una Sí Acá coge la una Sí La primera es En este país Todo el mundo miente ¿A quién se la cree? ¿A quién se la pide? ¿A quién se la pide? ¿A quién vota yo? Ella dice que en este país Todo el mundo miente Menos yo En este país Todo el mundo miente ¿No? Así arrancó una columna Antonio Caballero La otra vez Refiriéndose a Botero Y dijo Que un sofista Salió a la palestra Los sofistas Si no se acuerdan Ustedes son acordientes Filosóficas Del pensamiento Sí, sí A ver ¿Qué es el sofismo señorita? Ah no Ese sí No Por eso debe ser Que estudian comunicación social No es el ciento por ciento No es el ciento por ciento ¿Saben qué deberían ustedes hacer Por ejemplo Para la comunicación Ser una vaina revolucionaria Para cualificar Los medios de comunicación En este país Es que el pensum El pensum De comunicación social Durante los cuatro Primeros semestres Sea el mismo Que para derecho Que para filosofía De tal modo Que uno al entrar Al quinto semestre Diga Quiero ser abogado Quiero ser filósofo O quiero ser comunicador social Y entonces Ustedes tienen Enriquecimiento general De todo Porque el problema Es que los comunicadores sociales Con todo el respeto No saben nada Nada Saben técnico Y no Vean Advertencia 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 No les estoy echando La culpa a ustedes No estoy diciendo Es que ustedes Si son conscientes De eso Tienen que transformar El pensum Y volverle una vaina Importantísima Ejemplo ¿Cuándo ve uno Historia del renacimiento En comunicación social? ¿Aquí? ¿Ve historia del renacimiento? ¿Qué diferencia hay? Venga Una voluntaria aquí Que me hable del renacimiento La diferencia Entre el barroco Y el rococó ¿Cuándo ve uno Ciencia política? Sí ¿Qué es el derecho Al libre desarrollo De la personalidad? Usted que está levantado Y con la mano No, pero es que el respeto Pero es que el respeto No es al cagüetearle Al otro Que se va a ir A un precipicio Entonces No digamos nada De la selección Colombia No hablemos nada De la selección Colombia Por respeto El respeto Vea En el libro El príncipe El príncipe De Maquiavelo Las primeras hojas Maquiavelo Le dice al príncipe Hermano Vea Yo no tengo Para regalarle a usted Ni telas Ni oro Ni nada Yo vengo a decirle ¿Cómo debe usted gobernar? Ese es un amigo Amigo no es el que lo conduce A uno al precipicio Sí Como los amigos Que renuncie Dos años después Que renuncie Ese no es un amigo Un amigo el que le dice Hermano Haga una propuesta Yo no puedo dejar Que ustedes se vayan al precipicio En alas de cual respeto El respeto De que siga habiendo En los medios de comunicación Gente que repite Gente que dice Lo que le mandan decir Necesitamos gente Con criterio Hago un inventario De cuáles periodistas Destacados de este país Son comunicadores sociales Antonio Caballero Es politólogo No porque la politología Sea ciencia o no María Jimena Duzán Es economista Enrique Santos Es economista Cuente, cuente Cuente cuáles son No hay Porque aquí lo que le hacen No es enseñar A manejar la palabra Pero no a meter de la esencia Aquí nos enseñan A hacer A hacer obleas Pero y el ariquipe La propuesta de ustedes Deben decir ustedes Me cogieron cansado A ver Bueno repito No quiero quedarse En amistad con ustedes No estoy dando Las inteligentes Estoy diciendo De ustedes Debe salir Una propuesta Que diga Cuáles son Las necesidades Que tiene el país Hoy en materia De comunicadores sociales O es que necesitamos Niñas lindas Que presenten noticieros Y no sepan Lo que dijeron Bueno Una pregunta más Silencio ¿Qué piensa de la nueva ley De televisión Con la polémica Que ha causado La nueva ley De televisión Yo creo que en resumen Voy a decir Que no es más Que la manipulación Del gobierno A la posibilidad De que los medios Se expresan Dice que a la mujer Cinco personas Que evalúen El equilibrio La objetividad Y la ética Si en eso lleva El pensamiento Del hombre Desde Aristóteles Y desde antes ¿Qué va a saber Pava de ética? ¿Qué va a saber Carlos Muñoz De objetividad? ¿O qué irán a leer? La otra idea Con esos males Más de que el Estado Le pague a uno Por ser objetivo La objetividad Es la lluvia ¿O no? Si usted ve Una estrellada Usted la cuenta Desde donde la vio Usted desde el otro No, usted no es objetivo Así no fue ¿Qué es la objetividad? La lluvia La noche Lo demás Es una vaina muy jodida Es cortarlo Fíjese todos Cómo han cedido Usted ha visto todos Como que Cuba, PC, SO Eh, eh Eh, ya está del otro lado Ya viene Viaja el avión Del presidente Sí Uy, Radio Né Las peleas Que yo tengo En Radio Né Todos los días Es terrible Eso es de insultada Porque, por ejemplo El paro fue un fracaso Y yo decía ¿Pero cuál fracaso, hermanos? Es que no hay nadie en la calle Y todo el mundo está en paro Paro fue un fracaso Y los tipos dicen Esos señores Que gastan cinco años Para no tener un criterio Para discutir Y dicen El paro fue un fracaso Listo Usted Y luego usted Hermano Él estaba en la fila Tío ¿Usted piensa que ha logrado algún cambio con la crítica política? O sea ¿Ha visto algún cambio en la gente? Yo creo que sí Prueba de eso es que ustedes están interesados aquí en a ver qué es lo que viene uno a decir ¿Cierto? Uno no es Vuelvo y repito Uno lamentablemente no es Carlos Vives Y porque tener una razón para venir a ver Por lindo, por papito, por bueno, por amable y por místico Listo Pero uno viene a que echar un rollo Ustedes se interesan Y no solo comunicación con los que me invitaron Sino de otra facultad Creo que hay un interés general En decir Bueno, estiman ¿Qué rollo tiene aparte de lo que dice allá? O sea Si hay un cambio en la actitud No se vale contra pregunta Porque si no terminamos los dos Y me salvo además Eh, no Ahí están las palanjas Las giles La gente que maneja los medios siempre es de alta Lo que pasa es que la programadora para la que yo trabajo Hace un programa que se llama Corum Donde dice que el congreso es una maravilla Y hace Entonces el tipo dice Ah, usted me da dudo Ahí está Corum, doctor O Manuel Sánchez Me llamó y me dijo Hermano Diga algo de mí Pero no me saque de circulación Entonces es para el otro lado Eso ahí El billete no tiene moral Lo que venda Eh, sí, usted Estamos en una cultura Digamos La promena cultura del alcohol ¿Crees que una cultura de la droga podría ser una solución? Para el problema que tenemos actualmente Él dice que Estamos en una cultura del alcohol en Colombia Y que si yo creo que una cultura de la droga Sería una solución Algo así como la legalización Algo así como la legalización El problema de la De la Me parece un poco fuerte el argumento con que parte la premisa Y es que Colombia es una cultura del alcohol No, no necesariamente ¿Cómo es el país que más consume alcohol en Sudamérica? Ah, sí Acarado Me habrán abonado mis litros Yo creo ¿Saben cuál es el problema de la droga? Es la satanización de la droga El proceso del alcohol Sufrió un proceso parecido Es la prohibición del alcohol Los Kennedy solicitaron un permiso Para importar alcohol A Estados Unidos Importaron whisky Fueron una especie de mafia Al Capón y esos tipos Manejaron la mafia de alcohol Y la legalizaron Y se acabó ¿Ustedes se imaginan Cuando uno pueda llegar a Carulla A Pomona O a la 14 O a Macro Y compre Cocaína Score Handmade Family O Rodriguez Gacha Family Rodriguez Oleguela Reserva El 88 Y se acabará el problema Los Los holandeses Son el primer País piloto En legalización Entonces los hospitales holandeses Uno entra Y ahí por ejemplo Adicto Recuperación Y usted decide Usted dice Me voy a chutear Y lo chutean Con una Una hipodérmica sana No se que Usted no tiene que salir a robar O dice No Estoy llevado Usted me va a recuperar Y lo recupera Pero el problema Es la satanización de eso Y eso es lo que lo hace rentable ¿Cuánto vale Corromper el aeropuerto De Bogotá Para que el avión No salga para Para Cali Sino que salga para México Eso vale un poco de plata ¿Cuánto vale Corromper la policía En Bogotá Para que haga ojo ciego Para cargar las toneladas De cocaína Que se carga en Bogotá ¿Cuánto? Eso vale un poco de plata Eso es lo que le carece ¿Cuánto vale Corromper la policía mexicana? ¿Cuánto vale Corromper la policía gringa? Es una doble moral Dificilísima de analizar Porque por ejemplo De aquí les mandamos De una calidad maravillosa 92% Y en la calle Nueva York Le venden a unos 10 o 15% ¿Dónde está el laboratorio Donde abren Lo que les mandamos La pican Y le echan Tango Johnson Y la venden en la calle Esos nunca los cogen ¿Dónde están esos? Uno no ve nunca Un colombiano Vean A Orden Vean Son gringos Entonces Hay un manejo horrible Y es lo que lo hace rentable Cuando esa vaina La legalicen Se acabó como Y a uno Se le quitará El tabú morboso Porque eso también Tiene una connotación Morbosa de uno Primero De meterse una vaina Por la nariz Que es Contranatural Uno por la nariz No se le mete nada sólido Y eso es antinatural Meterse Segundo Le quitará el morbo De saber ¿Qué es eso? Ay ¿Por qué la prohibirán? ¿Por qué es eso? Ya Eso era un acto natural Y uno podrá ir a decir Me voy a tomar 15 litros De whisky Ok Vamos a tener 10 paquetes Listo Es hecho ya de voluntad Individual Pero como la satanización De la cosa Es la que la hace rentable Y la que la hace morbosa Prohibido 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 A mí me dijo Carlos Duque Que es un publicista Me dijo Usted todos los programas Le da duro a Pastrana ¿Él le paga? Claro Porque Tenerlo vivo Todos los programas Es tenerlo vivo O no Si uno no lo vuelve a tocar Pues se olvida Pero no Todo el programa Sí, sí, sí El tipo sale así Y dice Ay Es una recordación Prohibido 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 Genera una permanente curiosidad Sobre lo prohibido Pues no hermano Vos verás ¿Vos qué opinás de eso? Yo creo que sí Hay que hacer una cultura De eso Y dejar la morbosidad En ese tema Porque si no vamos a seguir En ese ciclo El Q De rojo Sí El 24 de octubre de 1960 Terrible No Eso lo hizo Eduardo Arias Que el lunes creo que va a estar aquí Les dejo por favor Le transmiten un calurosísimo abrazo De parte mía Eduardo Fíjale que me parece un tipo muy inteligente Muy tímido Pero es muy inteligente Dejo constancia Que le dejo un abrazo No, díganle que yo Cuando le den un aplauso a Eduardo Que ese se lo va a dar a nombre mío Porque a uno le gusta Es que lo lleven A mí no me da angustia Por ejemplo Que los amigos se apuesten Con ellas bonitas Sino que no lo lleven a uno Sí, deberán decirle Mire, este se lo va a sonar A nombre de Jaime Garzón ¿Cierto? ¿Qué? Uno se siente llevado Uno de un amigo De una niña linda Y me llevo Sí hermano Segundo uno ¿Qué? ¿Qué? Listo Que ya Donde manda profesor No manda alumnado En nombre mío En el mío propio Muchas gracias No sean mediocres Sean pilos Estudia Hola 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 Gracias.